qué tal sargento por aquí un poco bien por la gracia de dios eso lo bueno sargento gracias muy bien así de que miren ve les voy a mostrar algo que acabo de ver aquí amigos cuántos aguacates miren ve cómo está ese palito de aguacates amigos limones acá este palito tiene muchos limones amigos pues esperando en dios vas a ver que todos nuestros amigos se encuentren bien también por allí está les quiero mostrar quiero mostrar de este pájaro que está ahí es una paloma miren ahí está en su nidito una ala blanca y está poniendo o tiene ya sus huevitos miren pues este día queridos amigos nos encontramos nuevamente con ustedes con un vídeo más esperando en dios que se encuentren todos bien qué andábamos haciendo este día sargento pagando el recibo del agua y como a cuántos minutos está esta caminada que nos hemos venido a pegar de la casa 50 minutos digamos que una hora de la caminando amigos así de que aquí andábamos en catarina y otra vez a pie patica si se lo viene en moto por ahí es por acá porque tiene una moto ahí va el primo miren estos árboles de juego amigos como están de bonitos de flores vean nomás que chulada y hasta un garrobo miren a las piedras verdad que se encuevo ajá se encuevo vemos se encuevo miren pues como están de bonitos todo este lugar acá si no hay vamos a mostrar un lugar que él ha querido ver siempre saludos y para nuestro hermano y bendiciones saludos también para nuestro hermano miguel hasta australia su esposa y familia saludos para don antonio méndez también bendiciones miren como que es el pollo saludos para nuestro hermano hernanz avala para fernando meléndez saludos para cruz martínez de atriz flores saludos también para reina de muy rafael solero saludos también especiales para evita ayer y no a nuestra querida amiga también tiene arrojas saluditos y bendiciones aquí es mi querido amigo cómo está esto de bonito acabe vean nomás cómo se llama aquí la aquí de quién es si de que mire mi hermano cómo está de bonito esto hoy bien bonito árbol de flores mire bien bien bonito todo chula de casa tienen ahí miren ahí está otra la blanca vea ahí en el poste a de veras ahí está mire otra en el cable vea son mansitas aquí sí son mansitas bien mansitas vea hábolo bien mansitas veleos a la gente que por ahí se encuentran garrobos aquí abundan los garrobos no recuerda cuando veníamos allá mire palo que chiquito que tiene limones no pues queríamos mostrarles queridos amigos estos verdillos acá un recorrido desde lo que es catarina amigos sé que muchos han querido ver lo que es el inicio desde catarina y ahí está el coyote también así de que aquí vamos mostrándoles el recorrido desde catarina amigos esas cateras más bonitas bien verdes pues aquí es la hacienda la garrobera porque aquí abunda el garrobo y son puños y por aquí es bonito venir a a tirar sí y de una vez por ahí vienen anunciando las verduras para la sopa mire el mini componente tiene frío de chile jaja ahí está solo voltea a ver nomás sí y aquí vamos amigos ven estos verdillos aquí mire aquí para adentro sería bonito vamos a mostrar poquito amigos por acá miren miren nomás por aquí hay un huertal que nada que bonito vamos a hacer así despacio aquí amigos despacio miren nomás miren nomás vean que aprecien bien el panorama despacio esta es la palmera real ahí está pues pues quisimos pasar gente a mostrarles un poco este recorrido esta gran caminada que ya miren ahí está la huerta ve por ahí está un racimo también sí sí está bonito todo esto que no regañaran verdad puede venir uno a grabar aquí por los callejones por los callejones se puede verdad sí como este ya es como un espacio libre mire el pashte para algunos que no conocen este es el pashte estos ya están secos pero la mata ahorita va sobreviviendo y para nuestros hermanos mexicanos es estropajo también esto se le quita la cáscara se limpia la semilla y es un pashte para pastearse uno cuando trabaja para refregarse el cuerpo ajá y mire aquí como esta sargento de esos pastes mire ve mire para todos aquellos aquí hay bastantes que lo conocen y los que no lo conocen lo van a conocer algún día hay la oportunidad de presentárselos pero cuando estén verdes cabal bueno nos regresamos mire sargento esta fruta que hay aquí mire esta matita es meloncillo meloncillo es mire ve que bonita y será que eso se come puede ser verdad todo lo que los animales lo comen lo puede consumir un ser humano verdad eso si es cierto ajá ya vamos a ver ojalá veamos uno es que vieran amigos cuando veníamos camino abajo se veían garroos bastantes en esos árboles por allá arriba en las noches que venían saliendo apenas venían saliendo ajá si apenas mire aquí es tu no ves ahí esta miren amigos espérenme no se mueva porque no se mire o se encueve o se encueve o se encueve o miren jajaja pero si se alcanzo a ver si ahí estaba en el árbol amigos que vuelele ojo sargento vuelele ojo aquí vamos a ver montones no digamos en esos cercos para adentro sargento han de haber bastantes grandes grandes y pues nosotros amigos solo se los queremos mostrar no andamos tirando no andamos de cacería venimos de como dijo el sargento hace un rato venimos de pagar el recibo del agua si miren que verdillo aquí amigos miren otra próxima que dios lo permite demostrarles estos caminos hacia allá hacia el río porque para allá pasa el río verdad y para allá no pasa aquel de allá por nosotros si así de que mis amigos aquí vamos miren con el sargentón solo él y yo este día bueno dios que va con nosotros verdad si ya por aquí ya se van a ver porque hace rato aquí habían como tres si ellos se esconden ajá hay uno mírame espérenme no se muevan miren amigos no lo alcancé a agarrar en lo que hice el acercamiento se se metió amigos pero estaba grande estaba grande ese pero allí estaba amigos gran garrobo estaba grandote hombre pero en lo que quise hacer el acercamiento él se tiró me hubiera puesto el señor en la vez ya que si no lo podían no lo podían ver con el acercamiento o era un alombrero no si intenté vamos a ver si ahí sale cuando revisemos pero lo que si les aseguro a decir como dijo aquel señor amigos es de que aquí hay garrobo bastante se acuerdan aquellas parvas de piedras por allá ahí salen unos dinosaurios algunos grandes si grandes animales pero que hay unas piedras como de unas dos mil libras cada una ajá bueno amigos creo que este vídeo ha llegado a su final esperamos verlos muy pronto en el próximo vídeo amigos con estas imágenes nos vamos a despedir amigos cuídense todos que dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes amigos cuídense sí y los